Música Hey que tal chavales espero que estén muy bien así que vamos a empezar con el vídeo y estamos aquí duplicando Este es igual que el vídeo anterior que estaba duplicando que habéis visto pues este es el siguiente O sea justamente terminé ese vídeo y estaba haciendo esta parte porque es diferente Así que me compro un LJR H8 y lo guardamos en las instalaciones super importante vale Puedes poner cualquier coche de la calle ahí pero lo que más conviene es poner un LJR H8 y ya está Luego que necesitamos centro de operaciones con plaza de aparcamiento super super importante Porque si no luego no te dejará meter el coche aquí para guardarlo Si no te deja guardarlo y sales con él pues se va a transformar otra vez en LJR H8 Y nosotros queremos que se transforme en un EASY pero lo tienes que guardar en el centro de operaciones con plaza de aparcamiento Y luego pues necesitamos tener nosotros búnker que estáis viendo aquí que están de oferta creo Y también necesitamos instalaciones vale las instalaciones tener un coche dentro para perder Bueno perder que se va a transformar en un EASY y ya está solo necesitamos las tres cosas Y poner puntería diferente poner puntería libre así me uno a alguien que tenga puntería asistida Una diferente a la mía siempre o si yo tengo asistida pues me uno a alguien que tenga puntería libre Y así pues todo el rato mientras sea diferente nos vale Así que metemos el coche primero en el centro de operaciones super importante lo metemos primero en el centro de operaciones Luego lo sacamos y lo dejamos en la entrada del búnker vale lo dejamos porque sigue funcionando Yo aquí lo subo porque sigue funcionando y ya está Vamos a esperar a que cargue y nos pondrá pues aquí en la plaza esta Así que ponemos el coche aquí lo dejamos tal cual por este lado Con las ruedas en el suelo las cuatro ruedas en el suelo Dejamos la puerta abierta y nos cambiamos de conjunto Vale me cambio de conjunto y ya nos vamos a las instalaciones Así que me voy a ir fijaros yo quería salir No me dejaba porque estaba duplicando el vídeo que subí anterior Así que me voy a teletransportar Fijaos abro el mapa Busco alguna actividad que esté cerca de mis instalaciones La inicio vale Iniciamos la actividad y buscamos a alguien que tenga puntería diferente Y ahora lo tenía preparado Como siempre os digo uniros dos veces a la misma persona Se os sale la primera puntería O sea os sale el primer mensaje la primera alerta Y os volvéis a unir de nuevo Se os sale la segunda alerta diferente a la primera Ya está esa persona os vale la canceláis Y ya está os va a teletransportar Si os sale igual que la primera pues te cambias Buscas otra Vale Así que vamos a esperar a que nos cargue ya Aceptamos la primera Rechazo la segunda Aquí os saldría a vosotros otra alerta Que pone que esta persona tiene puntería diferente Así que la rechazas y listo Ahora ya nos vamos a las instalaciones Y si a vosotros os ha dejado salir del búnker Pues normal os vais en un buzardo coche de la calle Hasta las instalaciones Así que nos vamos Me voy en una moto Esta moto no es mía No es personal O sea es del Sokuro Serviste Así que nos vale Aquí fijaros Digo voy a entrar por aquí y por allá Me meto una hostia Pero bueno no pasa nada Así que nos vamos a las instalaciones Chicos lo que tengo dentro es una LJRH8 Estoy en una sesión por invitación Que esto lo puedes hacer en la pública Pero no hay necesidad de hacerla en la pública Para que te esté molestando Matando O lo que sea Así que mejor lo hacemos En la sesión por invitación Tranquilamente Sin que nadie nos moleste Y ya está Porque igual te pueden reportar Si estás haciendo una sesión pública Ese te reportan Ellos pueden ver otra vez la partida Y van a ver que estabas haciendo Pues un truco Y te pueden banear O lo que sea Pero no suele pasar O sea que nunca Bueno que yo sepa No suele pasar mucho Pero Hay mucha gente por ahí Que esté reportando Todo ese rollo Así que mejor Se hace una sesión por invitación Y ya está Y nadie te molesta Vale Ya estamos aquí En las instalaciones Tengo dentro LJRH8 Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos A las máquinas de abajo ¿Vale? En el vídeo anterior Usamos La de recepción ¿Vale? Usamos la de recepción Que también para mí Es el mejor Porque Es muy difícil Que te falle Porque es súper fácil Son pasos Que Concretos ¿Vale? O sea pasos Que los haces Y te funcionan Este de las bebidas Funciona también No está parcheado Pero A veces te sube A la actividad A veces no Bueno Si lo haces bien No te sube Pero Muchas veces que sí Que te sube la actividad A mí no me sube Me sube una vez o dos Pero igualmente Y luego funciona ¿Vale? Fijaros lo que vamos a hacer Chicos Entramos aquí a las bebidas Para comprar Le vamos a dar Botón derecha Luego options Y entramos al mapa ¿Vale? Fijaros Es lo que vamos a hacer Y luego pondré la cámara de lado Para que lo veáis mejor Y cuando ponga la bebida En la boca ¿Vale? Cuando ponga el refresco En la boca aquí Contamos 1, 2 Y le damos cuadrado X ¿Vale? Lo vamos a hacer Ahora a continuación Fijaros Botón derecha Abro el mapa Nos vamos a una actividad Esta misma Y cuando ponga la bebida En la boca Contamos 1, 2 Mirad 1, 2 Cuadrado X ¿Vale? Más o menos Es 1, 2 Cuadrado X Si aquí te lleva A una actividad No está parcheado Simplemente Pues sin tiempo O la has hecho Un poco rápido O lento O algo así Tendrás que contar Normal ¿Vale? 1, 2 Y le das Sin miedo 1, 2 Y le das ¿Se te va bien? Pues bien Si no Haces la otra Que es la de recepción Así que nos vamos Al coche Que vamos a A perder El coche Que se va a transformar En el easy Que hemos dejado En el búnker Vale Lo tenemos Aquí arriba Fijaros Todos los coches Que he estado duplicando Antes Que ya os enseñé El amarillo Es el que dupliqué En el vídeo anterior Y nada Aquí vuelve a comprar Otro Y lo he hecho Con este método Así que lo subo Para que lo vea La gente nueva Y la gente Que ya sabe Que sigue funcionando Pues bien Así que aceleramos Todo el rato Aceleramos con R2 Todo el rato Y nos unimos A alguien de puntería Diferente Y acertamos A primera Rechazamos A segunda Como hacemos siempre Y ya está Nos bajará Nos bajará Del coche Y nos mandará A la calle Si aquí nos manda A la calle Pues abrís el mapa Y os teletransportáis Como hice al principio Desde el búnker Así que aquí estoy Así que nos vamos Para adentro Y ya estamos aquí Chicos En el búnker ¿Vale? El coche estará Adentro Porque tienen que estar Si o si Y si por ejemplo Entras y no está Pues sales a la calle Pides tu vehículo personal Desde la sección De vehículos Vale Vas a vehículos Solicitas vehículo personal O si no Pides centro de operaciones Y lo pides ¿Vale? Pides el vehículo Desde el centro de operaciones Y entramos Para guardarlo Porque aquí Aún no hemos guardado nada Pero ahora sí ¿Vale? Cuando ya metes el coche dentro Es porque ya se ha guardado Si aquí desaparece Que ya lo he subido En el vídeo anterior No, el siguiente Si aquí Desaparece el coche Al entrar Estás tú a pie Y no hay ningún vehículo Es muy fácil Que me ha pasado en el vídeo Que si lo queréis ver Vais al otro vídeo Que no es el anterior Sino el otro ¿Vale? De duplicar Y ahí está Me pasa lo mismo Que entro Y no está el coche Pero es muy fácil Sales a la calle Y lo solicitas Desde el centro de operaciones Y ya te sale otra vez Y ya está Una vez hecho esto ya Vamos a vender este coche Para que veáis Cuanto dinero me da a mí Este coche Me da alrededor de 1.500.000 O así Porque está tuneado O modificado a mi gusto No está modificado Para duplicar En plan para que nos dé 1.800.000 Y nada chicos Nos vamos al taller ¿Vale? Para venderlo Así que vamos allá Y nada chavales Aquí nos estamos Teletransportando A los Santos Custom Para vender el coche ¿Vale? Ahí está Se carga la actividad Buscamos Alguien de puntería diferente Que no hay nada difícil En los trucos Cuando empiezas a hacerlos Ya poco a poco Lo vas entendiendo todo Y cualquier truco Que salga nuevo Te será más fácil ¿Vale? Así que esperamos Que busquemos Alguien de puntería diferente Nos unimos a él Nos saldrán 2 alertas La primera Y la segunda Como antes Vaya nos saldrán 2 alertas Aceptamos la primera Rechazamos la segunda Y ya está Nos va a teletransportar Al sitio Donde está la actividad Por eso hay que buscar alguna Pues donde queremos ir Buscar alguna Al lado del búnker Buscar alguna Al lado de las instalaciones Y así nos va teletransportando Y cualquier duda Que tengáis Me preguntáis ¿Vale? Sobre los trucos Que subo yo ¿Vale? Lo que subo yo Me preguntáis Y siempre estoy respondiendo A todos Pero los que suben Los demás Preguntar a los demás O sea No tengo ningún problema Y aquí pues nada Vamos a vender el coche este Que no sé Creo que me da un millón Con algo Porque no está modificado 100% Pero nada Vamos a pedirlo ¿Habéis visto un vídeo De un TikTok? Creo que Tirabas una bomba así Y la disparas Y explotan O sea Estaba guapísimo Pero no sé si O sea No lo vi Vi la miniatura solo Así que vamos a hacer La versión sale Pero no creo Tampoco a perder el tiempo Solo mientras nos llega el vehículo ¿Vale? Nah Con la escopeta no va a llegar Ni joder Con esta pistola Nah Tampoco Pues nada chicos Aquí nos llega el vehículo Vamos a venderlo Y a ver lo que nos dan Señor policía Y se fue Y nada chicos Vamos a vender este coche Que igual pues me da poco Pero bueno Bueno me da poco Pero tampoco necesito Para duplicarlo al máximo ¿Vale? Así que vamos a venderlo Y muchas gracias A todos los nuevos Que ya somos 25.000 Personas ¿Vale? 25.000 Así que vamos a vender este Por 1.500 1.500.000 Más o menos Y ya está Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os salga Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!